Nosotros somos de Arrasi, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es un taller en Salta este viernes. Digamos, no sé, lo del informe por ahí es otro tema. Nosotros somos una red de organizaciones de la sociedad civil, que como todos los años damos talleres gratuitos y libres para organizaciones de todo el país. Este viernes, el próximo viernes a 16, vamos a estar en la Universidad Católica de Salta y junto con Manos Abiertes de la Universidad, que son nuestros aliados locales de San Salta, estaremos dando un taller para todos aquellos que trabajan en organizaciones o que están comenzando a organizarse, a armar una organización, sea la temática que sea, derechos humanos, salud, educación, porque es un taller integral en donde vemos todo lo que tiene que ver el desarrollo institucional de las organizaciones, la búsqueda de fondos, armado de proyectos y presentación de proyectos a donantes, justamente para que puedan apoyar nuestros proyectos y cada vez poder tener más proyectos de nuestras organizaciones. Bien, vos sabes que vos me estás hablando y yo acabo de ver cómo fueron llegando los mails y la verdad que sí, tenemos las dos notas y te leí el par de prensa de la otra entrevista, por eso no me ha quedado claro, pero sí, sí, la verdad que también tenemos tu par de prensa. No, igual... Te pido disculpas porque lo leímos nosotros, nos llegó a cruzar el mail. Está muy vinculado porque muchas organizaciones con las que nosotros trabajamos trabajan todo lo que tiene que luchar con la pobreza. Muchos de los proyectos que se presentan, tanto a la cooperación internacional como a fondos privados o públicos, justamente tiene que ver con eso. Nosotros apuntamos a todas las organizaciones que trabajan en el desarrollo, o sea, que dejan capacidad instalada en las comunidades que trabajan justamente para esto, para luchar contra la pobreza y poder generar mayor y mejor desarrollo en nuestras comunidades. Así que están bastante vinculados y por eso creo que una de las patas para justamente combatir la pobreza es fortalecer a nuestras organizaciones para que justamente puedan tener mayores capacidades, puedan estar más vinculadas con sus comunidades y obviamente una mayor vinculación y mayor capacidad redunda después en proyectos con mayor impacto y esto quiere decir que son proyectos que llegan cada vez a mayores comunidades y sobre todo a aquellas comunidades que están más alejadas o donde a veces tanto el sector privado como el sector público no alcanza o no llega y es ahí donde nuestras organizaciones tienen que estar. Te pregunto, ¿todavía hay espacio para inscripciones? Sí, por supuesto. ¿Dónde, cómo y cuándo? Sí, el taller es libre y gratuito, es en la Universidad Católica de Salta, en el campus, comienza a las 2 de la tarde, de 2 a 8, es un taller teórico práctico, se le va a dar también certificados a los que asistan y la idea es que puedan venir la mayor cantidad de personas de una misma organización, está abierta justamente para eso, porque como vamos a trabajar en grupo también es interesante, si pueden venir varios muchísimo mejor. ¿Dissertantes que van a estar en el taller? Yo soy una de las talleristas, yo soy la directora adjunta de RASI y hace ya 10 años que estamos trabajando en temas de fortalecimiento y dando talleres, en Salta vamos todos los años, así que esperamos verlos este viernes. No, no, seguro que sí, seguro que sí, tengo los partes acá, mientras que vos, estábamos haciendo una entrevista a los órdenes, porque llegó un mail, llegó el otro superpuesto y llegó el otro y bueno, errar es humano, pero bueno. No, no te preocupes, igual está todo vinculado. No, no, queda tranquila que sí, ya tenemos en claro cómo es la cosa. O sea, es gratuito, dirigido a las organizaciones sociales, cualquier rama, cualquier organización social puede asistir al taller. Sí, son organizaciones de base, constituidas, que recién empiezan, que todavía no está constituida también. Simples organizaciones. Claro, también vienen muchos estudiantes, universitarios, profesores, personas que trabajan en el Estado y que quieren vincularse con organizaciones y entender un poco más también lo que es la cooperación internacional y los fondos que hay disponibles para ONG, porque muchas ONG también acuden al Estado buscando fondos y por ahí a veces no hay tanto y los pueden direccionar a fondos privados, a fondos de la cooperación. Entonces el público en general es siempre muy variado y nosotros los invitamos justamente y abrimos el espacio para que puedan venir el público más heterogéneo posible. Bien, te pregunto, cuando hablamos de fondos justamente hay que dejar muy aclarado lo que vos estás diciendo que me parece bárbaro, porque si no a veces vamos o van otras organizaciones y se encuentra que sacan el banner de dos bancos y después tiene que ser un trámite con un crédito común. Pero esto estamos hablando de financiamiento de interacciones que generalmente son de organizaciones muy grandes a otras. Exactamente, y son todos. Financiamiento que no es reembolsable, no es un crédito, sino que entra en lo que se llama ayuda al desarrollo, que es el dinero que los países desarrollados dan a los países de vida de desarrollo a través de organizaciones, justamente para acción en proyectos de desarrollo. ¿Qué tipo de proyectos son los que se valoran, digamos los que tienen, digamos, proyectos tan buenos? Sí, los donantes en general lo que siempre priorizan es obviamente proyectos que tengan un alto impacto, que lleguen a comunidades, a mayor cantidad de personas y sobre todo que den o busquen soluciones a problemáticas de su propia comunidad. En cuanto a temáticas es muy abierto. En general los donantes apuntan tanto a derechos humanos, el tema de género, hay mucho apoyo, educación sobre todo. Pero la verdad que en cuanto a temática, en medioambiente también... Violencia, me imagino que habrá dentro de varios. Exactamente, exactamente. La verdad que las temáticas son bastante variadas y todavía hay bastante apoyo de la cooperación, así que por eso es importante que conozcamos cuáles son los fondos disponibles, que a veces no tenemos esa información y creo que esa es la clave para comenzar a lo que tiene que ver con búsqueda de fondos para financiar nuestros proyectos. Entonces nosotros funcionamos un poco como eso, como ese puente entre los donantes y las organizaciones. Nosotros creemos que la información es lo más importante y la base de todo y por eso funcionamos como una gran base de información y de capacitación justamente para eso, para que la organización pueda tener acceso a esos recursos. Bien, entonces como para ir cerrando, RACI aumentando el impacto de las organizaciones en la sociedad civil, fomentando el trabajo en red y fortalecimiento institucional, viernes 16 de junio de 14 a 20 horas, Universidad Católica de Salta, Campo Castañares, Aula de Usos Múltiples, Ciudad de Salta, entrada libre y gratuita con entrega de certificados. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora te la pasé bien la información. 10 puntos. Impegable. Bien, te agradezco muchísimo, sé que estás con trabajo. A tus órdenes para las veces que necesites. Muchísimas gracias a usted por el espacio y bueno, estamos muy contentos de poder ir a Salta el viernes que viene, así que esperamos que muchas organizaciones nos acompañen. Seguro que nos vamos a estar viendo y vamos empanada mediante, seguro. Perfecto. Un beso grande y que tengamos un viaje a Salta. Un beso a todos. Gracias. Chau, chau. Bien, estamos con Julina Razz.